Entonces seguimos y por aquí está el equipo de Janet, vean ya va avanzando Esto es el avance que lleva No, ya Retírese Sus comentarios suscriptores ahí si creen que el desafío está fácil o está difícil para mí que no están no está fácil que se diga Estos son los avances que lleva cada equipo de suscriptores Todavía lo pueden lograr Sienten ya mandamos a sentar ahí a uno Siéntense los demás No sé de qué manera pero tiene que quedar de cinco pisos cada uno no importa cómo quede arriba Ustedes van con el número tres Gran avance Ya iban con gran avance ahí Ya iban con gran avance ahí Nada está perdido Volví Hay más y no les alcanza pero en el momento van avanzando Van Prácticamente van parejos los dos equipos Usted se burla ¿Por qué me va a burlar el progreso que va a hacer? No, yo me admiro la capacidad que tienen para avanzar porque yo siento que con vasos y con otras cosas es fácil Pero con cartas Nada es imposible Nada es imposible cuando se esfuerza ¿De qué están hablando ustedes? ¿De qué están hablando ustedes? No, que en la vida nada Esta situación está como cuando alguien va para los Estados Unidos En el brinco regresa de vuelta porque lo capturan similar Porque aquí como que ya están casi al otro lado y en la misma regresan Comenten ahí en sus historias que piensan de este divertido juego Que a la vez de un juego es un desafío de ver si lo logra o no lo logra Pirámide es cinco El juego de la pirámide es cinco pisos ¿Qué pasa? ¡No, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! Ahí están los dos equipos luchando suscriptores ¿Será o no? ¿Será que no lo van a lograr? ¿Será o no? ¿Es un desafío que no? ¿Es que tienen que seguir hasta que el juego, hasta que digamos, yo que estoy grabando, digo, se terminó, si no lo ha logrado, pues, ahorita tienen que seguir, no solo porque ya está difícil, van a decir, este, ya no, porque, si, digamos, los dos se dieran por vencido, ahí es diferente, pero como dicen que no hay mayor lucha que la que no se hace, así es de que. Pues ahí tenemos otras tres, tres participantes. José A está decepcionado. Es que la agotan. La vida no es fácil. Como en el juego y el amor, nadie sabe si va a ganar o va a perder, así es de que en este juego no se sabe si lo va a lograr y va a llegar a triunfar o no. Aunque sea ya orin, échenle a la carta. Un chorrito de orin. Está orinando, vaya ahí, haga una pocita ahí, ahí las moja. Pegar, no. Pega no puede utilizar. Con pega, ajá, pero no tenemos a la mano. Suscriptores, aquí estos del mismo equipo se están tronando a puros puñetazos. Este grupo formó un caos ahí entre ellos mismos donde ellos mismos están andando duro. José no dice nada, el son. Les aseguro que si esas dos niñas, les aseguro que esas dos niñas se ponen a hacer eso, lo hacen más rápido. Pero romper el puño de carta. Déjenme decir. Hay que ir a un poquito de perfume. No, ya no. Ya no echa. Ganen ellos y nadie. No, ya no se dice. No, no se quiera una nota y no me ve. ¿Verdad con la nota y no me ve? Ya no me lo ve. Pues. Se rindan ustedes. Sí, no. No, no. No, no. A petición del suscriptor, el suscriptor va a decir por qué, bueno, pero no es que él vaya a lograr. Si él mandó, mandó la sugerencia, quiero ver. La sugerencia. Ya. ¿Y qué es esto? Dinero. Ah, pero una bolsa es. Quizás mi yo, eh. Mi yo, no sé. Va. Entonces. Entonces lo pueden lograr todavía. No, pero no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya lo ganamos. Si llevan la pared, se llevaron a chiquitán. Entonces Suscriptores Los chicos se dan por vencidos El equipo de Janet es donde llegó Y el equipo de José Nada Prácticamente nada Estuvo difícil, para ustedes como estuvo Fue algo complicado Que al final no se logró Si quieren que se repita Este divertido juego Que es en este desafío Díganlo ahí Saluditos y bendiciones ¡Gracias!